Eres fuerza Como Zika, eres imparable Para esos problemas de goteras y humedad, utiliza nuestro producto ZikaFill 5 Limpia la superficie Para la primera aplicación, mezcla parte del producto con agua y déjalo secar A continuación aplica el producto directo del envase Trabajando junto a ti por el desarrollo de tu hogar